Este kit de cámara de seguridad es de fácil instalación. Tiene cable HDMI y cable VGA para que lo puedas adaptar a cualquier monitor. Tiene activación por movimiento, visión nocturna con 24 LEDs infrarrojos y vas a poder controlarlo en vivo desde tu dispositivo móvil o desde tu monitor. Es resistente a climas adversos como la lluvia, la nieve y el granizo. Tiene 8 canales y un disco interno de 1TB para tus grabaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al pendiente de las novedades y nos vemos la próxima. Chau! 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 Chau!